cómo responder a una llamada pulsando el botón de subir el volumen en un samsung s 9 plus para ello tienes que irte ajuste luego a accesibilidad cuando está en accesibilidad tienes que entrar en interacción y destreza cuando estás en interacción y destreza tienes que buscar respuesta y finalización de llamadas y sería esta opción la segunda responder con subir volumen le daríais y ahora simplemente le daréis para atrás y ya quedaría guardado vale ahora ya cuando llamen si les dierais al de subir el volumen cogeríais el teléfono espero que te haya servido el vídeo si es así te agradecería que me das un me gusta hasta la próxima